Vamos a pedirme con vos, y incluso después cantamos una canción. ¿Vale? 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 ¿Estás bueno? Bra, pa, ra, pa, ra, pa, ra Bra, pa, ra, pa, ra, pa, ra Hoy día en los estadios se ven imágenes muy curiosas Y así cada afición celebra los goles haciendo una cosa Recuerdo la Real que los festejaba con dos cohetes Y el marzador no gasta que evitaba ruido con los cachetes Alba, no tiene arreglo Se tiran pa' abajo pa' celebrarnos los del Atleti Se tiran sombreros en que ha marcado uno del Betis Se ponen de pie y aplaudiendo los del Real Madrid Si marca Sevilla, echan su fufa en barbueno Por los delgad y estamos todavía esperando pa' ver qué hacer Felicia, Felicia, Felicia Como el trago dice, ese el insano es traidor Rito 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 Gracias por ver el video.